Porque si te quedan el mismo paso a donde estás caminando, morirás caminando en ese mismo paso. Pero la visión te impulsa hacia adelante. La visión te impulsa hacia una meta que tú no sabes cómo va a llegar, pero sabes que estás transitando por ella. 40 años en el desierto, el pueblo no sabía cuándo iba a llegar. Dios lo movía de columna de fuego en la noche y de columna de nube en el día. Ellos caminaban y caminaban, pero para llegar a Canaán solamente se necesitaban 11 días. Más sin embargo, a ellos le tomó 40 años. ¿Por qué muchas veces a nosotros nos cuesta llegar al destino? Simplemente porque carecemos de entendimiento. Y ponemos a un lado, subslayamos la sabiduría que es la aplicación de lo que entiendo y ya conozco. A su nombre, gloria.